El padre de Octavio Caña habló en una entrevista y aseguró que lo único que pide y desea en estos momentos es justicia para su hijo y pide que vuelvan a abrir la carpeta del caso porque como dijeron que él perdió la vida porque el mismo Octavio lo ocasionó, pues ya cerraron el caso por completo. Lo que quiero es justicia, ah vuelvan a abrir la carpeta, ay que ya cerramos. Sabemos que Octavio Pérez había comentado que por ahora no quería saber nada de las investigaciones, pero luego de que sepultaron a su hijo, ahora sí va por la justicia y si creyeron que él iba a dejar todo así, pues se equivocaron. No va a ser así, nunca va a ser así. Primero mala machista porque antes de todo. El señor sabe lo que pasó y no se va a dejar llevar por las cosas que comentan las autoridades, pero que tocaron algo que no debieron tocar y en este caso fue a su hijo Octavio y por eso las autoridades van a tener inconvenientes porque no va a descansar hasta hacer justicia. En esa entrevista se le podía notar a Octavio Pérez su disgusto y su tristeza, es por esto que va a hacer todo lo que esté a su alcance y caiga quien caiga. Además les advirtió a estos policías que estuvieron envueltos en el caso de su hijo que viene con todo y por ellos. Así se los digo, voy con todo por ustedes. En otra entrevista el padre de Octavio dijo que el vehículo de su hijo había tenido cuatro descargas de un artefacto de seguridad restringido y fue esto lo que ocasionó que su hijo mientras conducía perdiera todo el control y chocara a un lado de la vía. Cuatro impactos de bala, eso hicieron que mi hijo perdiera el control. Se asegura que cuando su hijo chocó los policías se acercaron a la camioneta y le descargaron en su cabeza el artefacto de seguridad restringido pero expresa que tienen dos testigos y a quienes comprometieron a que dijeran que ellos habían sido los que ocasionaron todo. Llegaron y en ese momento le dispararon en la cabeza. Tengo dos testigos nada más que los obligaron a firmar. Otra afirma que las autoridades cometieron una gran falta al regresarle el cuerpo de Octavio muy rápido y me imagino que lo dijo porque quizás podían hacerle varios estudios y hasta anexarle al cuerpo más cosas. Octavio Pérez insistió muchísimas veces en que se lo regresaran. Aquí el error de ellos fue dejarme el cuerpo de mi hijo porque los presioné para que no lo hubieran a tocar. Ya la familia pasó por lo más fuerte y difícil, ahora sí se preparan para ir con todo. Como ya lo han dicho, por eso el padre de Benito asegura que después de todo esto va a ir hasta lo último de este caso. Venga lo que venga y tenga que pasar lo que tenga que pasar. Ya enterré a mi hijo y dije de aquí hasta lo que tope y lo que va a topar es llegar a las últimas consecuencias. Y no hay nada ni nadie que pueda hacerlo cambiar de opinión. Siempre el señor Octavio Pérez se mantendrá en lo que piensa con respecto a lo que sucedió con su hijo y seguirá diciendo que lo de su hijo no fue un incidente. Mi postura es lo mismo, lo mataron, amigos lo mataron. Pero el señor sí afirmó que tiene todos los elementos necesarios para que vean que la versión que las autoridades han dado acerca de la partida de su hijo no es cierta, pues no solo cuenta con el testimonio de sus amigos que acompañaron a Octavio ese día, sino que tiene todos los videos que se publicaron el 30 de octubre en redes sociales. Además tiene mucha gente que lo apoya, incluso autoridades, y así que no está solo en esto. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, nos vemos en un próximo video.